¿Qué tal, mi gente? Bueno, Oriana Marsoli no va a pasar desapercibida, al menos durante un tiempecito. Es verdad que en la casa se podrá hablar de ella, porque al final los compañeros estarán con la paranoia de oye, ¿qué ha pasado? ¿por qué se ha ido? A ver, tenemos que entender que cada vez que siempre se ha ido alguien de la casa, o sea, esto pasa desde el primer gran hermano, la gente, sobre todo al principio, incluso aunque te lleven mal, es como que, en paranoia, ¿no? Es como, hemos entrado todos y una menos, uno menos, ¿sabes? Pero encima ya no es por una expulsión, sino por un abandono que no ha sido ni explicado, ¿no? Entonces, en paranoia mucho, no sabe si ha pasado algo, claro, la veían bien, gritando como ella es, pero la veían bien y tal, con sus bajones puntuales, pero bien, ¿no? O sea, no es la típica, se haya pegado una semana, abandono, 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 no, no abandone, no, no, no. Pero bueno, lo curioso de todo esto es que Oriana Marsoli ha borrado las historias de Instagram antes de que lleguen a las 24 horas. Os explico, ¿no? Ahora mismo la que se está liando es Monumental, podéis ver aquí distintas webs que se hacen eco de quién miente, ¿no? Si miente Oriana Marsoli, si miente Gran Hermano Bip, yo para mí no hay dudas que la que miente, o digamos, ha querido jugar, ha jugado con las medias verdades, no es que haya del todo mentido, pero ha jugado con las medias verdades de Oriana Marsoli diciendo las cosas como a ella le convenían. O sea, a sabiendas de que Gran Hermano Bip no quería dar explicaciones, pues porque no tiene por qué dar explicaciones. Es como si en una frutería le pide explicaciones de cada cuánto tiempo haces auditoría o de cada cuánto tiempo, yo que sé, limpia la fruta. No sé, es un ejemplo tonto por poneros un ejemplo, ¿no? Entonces, es a lo que voy. Gran Hermano Bip, pues no tiene por qué estar dando explicaciones, a no ser que pase algo gordo, ¿vale? Como el caso Carlota Prado. En este caso, yo en un principio me creo a Oriana Marsoli, evidentemente me postulo a su lado porque veo que se ha cometido una injusticia. Claro, a falta, a falta, error mío, a falta de la versión de Gran Hermano. Gran Hermano por Ion Aramendi, pues da su versión y comenta que tenía dos posibilidades, entrar en la casa o salir, ¿vale? Claro, aquí le faltó detallar a Ion Aramendi, que él no tiene la culpa, él se basa en lo que le ponen en el QE. Le faltó ser más inteligente, me refiero a la productora, y decir, oye, que nos la puede volver a liar, que nos la puede volver a liar y vamos a contarlo ya todo con pelos y señales porque nos la va a seguir liando, ¿no? En redes sociales. Tanto es así que al día siguiente, Lara Álvarez, pues tiene que, en el resumen del lunes, tiene que volver a aclarar con más pelos y señales, punto por punto, cómo fue exactamente. Es decir, Oriana es verdad que abandona la casa, digamos que se queda en las inmediaciones, en producción, entre los pasillos, en otra sala, con la psicóloga, hablando, que por cierto le dan una pastillita debajo de la lengua, como bien corroboran y confirma Lara Álvarez, tras valorar que la actitud o las sensaciones que tiene Oriana Marsoli, pues son para tratar con esa pastillita que le dan bajo la lengua, ¿vale? La pastillita que le dan bajo la lengua no es ni para que se calle, ni es para... No, es porque la psicóloga psiquiatra, en este caso psiquiatra, le dice, oye, te tenemos que tratar porque estás ahora mismo muy nerviosa, con mucha ansiedad, ¿vale? Dicho esto, evidentemente ya Oriana se queda ya sin recursos, se queda sin recursos y os digo una cosa, ella tiene que pagar una penalización porque al final no es una expulsión, es un abandono, no sé de cuánto dinero es, a lo mejor estamos hablando de 50.000 euros y ella dice, mira, yo lo puedo pagar, yo me voy, ¿vale? Ella paga sus 50.000 euros, pero aquí viene otro problema, el problema es que Oriana Marsoli no contenta con abandonar y dejar el reality, una vez más, otro reality más tirado de Telecinco, que ya desde el primer día os lo llevo diciendo, una cosa es lo que haya hecho en Grande Fratello, en Gran Hermano de Italia, y que le haya ido bien, y otra cosa es volver a caer en el error de que se vuelva a coger a Oriana a sabienda de que es una persona muy polémica en el sentido de que si hay algo que no le gusta, se le mete en el chichi, como ella dice, y abandona, ¿vale? De hecho, el Super le dio un brutal repaso cuando ella dice, que es que me están insultando, me está... Dice, bueno Oriana, a ti te dicen ridícula y tú estás imitando otros acentos. Evidentemente, ella se pone, es una fiera cuando realmente le está diciendo lo mismo, que tú me imites a mí, me puede sentar igual de mal a que yo te llame a ti ridícula. Claro, porque aquí esto todo también es muy subjetivo, también es una forma de insultar, ¿no? Bueno, con respecto a sus historias de Instagram, que aquí es donde está también un poco la intrínculis y por lo que estaba haciendo el vídeo, ha borrado las historias, ha borrado las historias, no se le han caducado, ¿vale? Deciros que no se le han caducado, incluso esta última que se sacó por la mañana, que dice que, bueno, siguen hablando de mí, para tener más rating, para tener más visitas, ya ni siquiera esa está, ¿vale? Y, bueno, la última historia que tendría al respecto sobre el gran hermano VIP sería esta, que pone, soltadme la hand, por favor, ¿vale? Soltadme la mano, por favor. Y se ríe, ¿no? Como haciendo alusión a que dejéis de hablar de ella y dejémonos de aprovechar de ella como si no hubiera otra cosa en el mundo, ¿no? Entonces, decirle, Oriana, que como ha pasado en tantas ocasiones, con tantos famosos, no sé si os acordáis de Sofía Suez Kuhn, bueno, era la reina de los reality, todo el día en boca de todos, con su Kiko Jiménez, con el Suso, liándola, estaban todos los programas, mujeres y hombres, primero presentándose ella, luego siendo primero tronista, luego siendo colaboradora, luego llegó a presentar los resúmenes de mi Teleplu de Supervivientes, si no recuerdo mal, o sea, estaban todos los harados, oye, pues mira, ha desaparecido, es verdad que le va bien en redes sociales, igual que a Oriana, que le va bien en redes sociales, pero ahora ya de la televisión no puede tirar, Telecinco era la única cadena que la quería y ya no la quiere, ¿vale? Es verdad que fue por otro tipo de tema, por un tema de representación, de que no se ponían de acuerdo con la representación que tenían por ser influencer y tal, y no se pusieron de acuerdo, me imagino que sería por el tema de los entimat y tal, ¿no? De, no, no, yo tengo mi propia representación, yo no quiero un entimat o algo así, así, pues entonces te vas, no sé qué, y llegaron, y bueno, a malas, ¿no? Con Adara pasa un poco lo mismo, es verdad que con el tema de Rocío Carrasco, Adara ha tenido que volver a Superviviente, porque les hacía falta una nueva polémica, porque sabían que Adara iba a dar juego, de hecho dio juego hasta la final de Superviviente, y posteriormente estuvo dando juego, el poquito juego que ha podido dar con el que ganó Superviviente, no me acuerdo quién ganó Superviviente ahora, o sea, no me acuerdo el nombre, el sobrino de Pocholo, curioso, curioso que incluso, bueno, le duró, le duró en Así en la Vida, en algunos programas más, le duró y lo pudieron estirar un poquito, ¿no? Lo pudieron estirar un poquito, Bosco, ahora me he acordado, y lo pudieron estirar un poquito el chicle, pero al final se creían que, bueno, pues ya, la verdad que a Superviviente le salió bien con Adara, ¿no? A lo que voy, bueno, Adara ya ha vuelto a desaparecer, no está en pantalla, y a Oriana le pasará lo mismo, es decir, Oriana lo que le acaba de hacer a Telecinco, a Mediaset, evidentemente entiendo que cualquier dirigente de Mediaset estará, habrá vetado a Oriana Marsoli para que no vuelva a la cadena, después de todo lo que ha hecho. Insisto, lo último que ha hecho es poner a Parire por redes sociales, y lo ha tenido que borrar, algunas se le han caducado y otras las ha tenido que borrar, por último, pues porque sabe que no solamente se enfrenta a pagar una penalización por abandono, imaginaros, 50.000 euros, sino que también se estaba jugando, ya no solo por supuesto lo de Telecinco, que ya no creo que la veamos más en Telecinco, sino una multa por saltarse la cláusula de privacidad, ¿vale? El hecho de que ella abandone no significa que haya acabado el concurso, no, el concurso se acaba el último día del concurso, es decir, ella debería de haber seguido yendo a plató, pero bueno, ella evidentemente se ha ido para Italia, no quiere saber nada del gran hermano, y unilateralmente ha roto el contrato. ¿Qué significa esto? Que puede caerle una demanda, sobre todo por lo que ha hecho en redes sociales, creo que es bastante serio, y Oriana Marsoli se puede enfrentar a una demanda bastante gorda por temas de privacidad. Además, ya no solo, es que incluso aunque pasara el gran hermano VIP 8, terminase, hay una cláusula de privacidad que lo que pasa detrás de las cámaras se queda, es como lo que pasa en Las Vegas, ¿no? Lo que pasa detrás de las cámaras no se puede ir contando por ahí, y ella lo ha ido aventurando desde que abandonó el reality, y yo decía, pero ya está en redes sociales liando la parda, o sea, pero si hay un contrato de confidencialidad, ella no puede estar ahí, no, que si habéis mentido, que si no sé qué, bueno, al final se ha demostrado que con las medias verdades han intentado dejar en más lugar al gran hermano VIP, y lo único que ha hecho es al final que vaya a tener que pagar una penalización, y seguramente se lleve una demanda por parte de gran hermano VIP por todo lo que ha filtrado que debería de ser privado, ¿vale? Insisto, ha borrado las últimas horas de historia de Instagram referente a gran hermano VIP, está claro que el ante digno que da un toque de atención, en plan, o lo borras ya, o te va a caer un puro, se le habrá dicho incluso el representante, yo no digo que haya sido Telecinco, porque Telecinco, si o Mediacet, o la productora, si ha tomado ya una decisión de demandarla, la va a demandar, ¿no? Pero yo creo que ha tenido que recibir algún toque del representante diciéndole, oye, bájate de la nube que no eres Goku, y vamos que nos vamos, ¿no? Bueno, mi gente, hasta aquí os puedo contar en la trama esta de Oriana Marsoli, me imagino que si no hay ninguna novedad, seguiremos hablando del reality con normalidad, que creo que hay bastante contenido, y nada, nos vemos en el siguiente vídeo, mi gente, un saludo.